A través de un mensaje en sus redes sociales, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, indicó a los casi 25 mil jóvenes que aspiran a entrar a esta institución educativa que el examen de admisión del calendario 2021-A quedó cancelado por el aumento de contagios de COVID-19 en Jalisco y ahora el ingreso será por el promedio. El dilema por el que estamos atravesando en este momento está relacionado directamente con la preservación de la vida. Este no es el escenario ideal en el que ustedes deberían ingresar a la Universidad de Guadalajara. Por eso era importante para mí enviarles este mensaje como lo hice hace algunas semanas, hablándoles de frente y explicándoles lo que motiva esta decisión. Comprendo muy bien cómo pueden sentirse en este momento, pero estoy seguro que con el tiempo también estarán de acuerdo conmigo. Si con esta decisión se están salvando vidas, todo esto habrá valido la pena.